Químicos JD, encuentra en nuestro punto de venta todo lo que necesitas para tu piscina, desde la construcción hasta el mantenimiento, además de la mejor asesoría técnica en la zona. Búscanos en la calle 11, número 502, en la variante, en Santa Fe de Antioquia, o llámanos al 314-530-6371. Querida ciudadanía, por los muy buenos días, por lo que cabe, muy buenos días, reportar que venimos atendiendo una situación calamitosa en el corregimiento de Laureles, sector La Arenera, por un deslizamiento de tierra y avalancha torrentoso. Al amanecer, nos reportan a las 5 de la mañana esta situación, iniciamos la articulación con el gobierno departamental, con el DAGRAN, con la gobernación de Antioquia, con la Fuerza Viva, con las Fuerzas Públicas, y estamos en el puesto de mando unificado de nuestra Administración Municipal con el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, activando todos los acompañamientos y apoyos. Hemos tenido el acompañamiento de los cuerpos de bomberos de San Jerónimo, de Sopetrán, con los cuales ya estamos articulando acciones para llegar al territorio. El mal tiempo desde la mañana también no ha permitido el ingreso de diferentes apoyos por parte del Ejército, pero estamos ya articulando todo lo necesario para atender esta difícil situación. En el lugar se encuentran las dos ambulancias medicalizadas del Hospital San Juan de Dios. Nuestra gerente, Claudia María Calderón, ha estado articulada desde el minuto y hora de esta situación y venimos haciendo toda la gestión con el DAGRAN, con la Fuerza Aérea, para tener un helicóptero para transportar a una femenina, que tiene una situación difícil de afectación a su integridad, producto de esta avalanche. Estamos haciendo todo el esfuerzo con las entidades departamentales y nacionales para poder hacer esta evacuación en el menor tiempo posible, pero ya hay personal médico en nuestro corregimiento de laureles. El reporte inicial es una avalancha torrentosa con deslizamiento de tierra, pérdida de alrededor de siete viviendas totalmente, cuatro personas heridas y tenemos personas desaparecidas en un primer momento instante, se informan de cuatro personas, pero estas cifras están siendo validadas ya en territorio. Se encuentra nuestra directora del departamento de planeación, arquitecta Sol Jaramillo, con el equipo de avanzada también de nuestra administración, haciendo todas las valoraciones. Nosotros estamos en el puesto de mando unificado, articulando todas las acciones conjuntas para pronto estar atendiendo a nuestra comunidad con mayores apoyos. El batallón de desastres del Ejército también se ha vinculado, tiene sede en Bello y está haciendo su desplazamiento también para ayudarnos en todo el tema de la avalancha y la búsqueda también de los desaparecidos. Seguiremos informando por estos canales. Como alcalde municipal, pues, decirles que esta es una situación difícil, pero que también hemos salido de muchos de nuestros tiempos que nos ha tocado afrontar con la pandemia, con las demás situaciones que conocemos, pero de esta también saldremos adelante trabajando unidos. Aquí estamos, pues, del lado de nuestra gente, trabajando con amor al territorio y porque los queremos mucho. Un abrazo, mucha fuerza y seguimos trabajando.